Hola, estoy al aire. Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Soy el equipo de Solo Una Vuelta Más. Estimada teleaudiencia, yupi, yupi, viva la joda, como decía la cram. ¿Cómo estás Margarita? Tanto tiempo, ¿eh? Hacía mucho que no me invitaban, ¿eh? ¿Qué pasa? No, nada del particular. ¿Alguien bajó la orden de silenciarme? Nadie, no paranoia, nadie silencia nada. ¿Tengo que hacer sanguchitos o empanadas para que me inviten? ¿Por qué sería mal? Sí, sí. Bueno, ¿cómo va? ¿Qué mirada tiene Margarita de todo? Mira, es un verdadero chiquero, Diego. Esto es terrible. Los pocos honestos que entramos en política vivimos tapándonos la nariz. Decí que yo ya gané, Diego. Si no, estaría muy decepcionada por el festín corrupto e inmoral que hay en nuestro país. Pero quiero preguntarte algo, vos que sos psicólogo, a ver si me podés ayudar. Cada vez que me junto con alguien, cada vez que me junto con alguien por afinidades, por táctica política o lo que sea, esa persona termina cambiando. Me asocio a Massa, Massa se termina siendo casi camporista. ¿Eh? Frustrada y llena de ira, conozco a alguien nuevo que me llena de esperanza, digo y ¡sas! Es como elegir una pareja, Margarita. Siempre. Sí. Y de igual que me traiciona. ¿Viste, Margarita, la real persona que hay detrás? No se da cuenta. Nunca se da cuenta. Ingenua. Mira, me ilusioné con Manes, ¿eh? Sí, claro. Yo pensé, con Facundo me voy a infiltrar en Juntos por el Cambio para echar al Macrismo y no va que el Marmota se junta y se hace el mimoso con Macri. No pida una, Margarita. Iba a ser entrismo, claro. Sí, claro. El problema es que ahora ya no tengo a dónde irme. ¿A quién me voy a ir? ¿Con mi ley? ¿Con Grabois? No, con Grabois no creo. Bueno, es un desafío. Estoy en un laberinto, Diego. Para el progresismo ahora, digamos, ¿a dónde? A ver, Pablo, ayúdame. ¿Dónde puede ubicar? No kirchnerista, el progresismo, llamémosle libre. Y bueno, ¿a dónde puede probar con Schiaretti, Urtubey, Randazzo? Ahí, usted que... Esa gente es toda re progresista. Que ahora, bueno, son el peronismo no kirchnerista. Digo, si estuvo con Massa, igual diputada sigue siendo, no tiene mucho problema usted, ¿eh? Claro. Y bueno, pero... Esos me faltan igual, ¿eh? Pero igual eso se hacen los opositores, es como Gracielita Camaño. Se hace el opositor y después baja a dar quórum. ¿Y cómo lo ve a Massa ahora? Y lo matamos de paso, total. Podemos hablar un poquitito más de Massa, ¿no? Porque, bueno, fue una bancada fuerte que hizo Margarita de Sergio Massa. Sí. Bueno, y después Massa se tomó la combi... Fuimos a comer con Mirta, me tuñé toda para esa cena. Parecía que lo presentaba como el que se iba a casar, ¿no? Como acá atrás, ahora sí traje a mi pareja que va a durar. Pará, Diego, pará. Ahora me estoy acordando. Hice campaña con Tongolini. No le da vergüenza, Margarita. Sí, no le da vergüenza a Tongolini, que ahora clausura dos o tres comercios y se cree Superman. Cuando nos presentaba la cocina esa que tenía, Tongolini. Esa toda de acero inoxidable, todo parecía... Ahora la amplió la cocina. Sí, la amplió, sí. Ahora tiene mucho más, sí. Qué risa todo, ¿no? Pero qué risa. Sí, sí, qué risa, ¿no? Porque me digo, qué boluda soy. Pero bueno. Bueno, no se trate mal, no se autoflagene. Perdónense. No sirve autoflagelarse en política, admitir errores. No es la única. No es la única que se equivocó. Hágame caso. No sirve, no sirve. Después le ponen ahí una especie de lápida política. No es la primera vez que me equivoco y la verdad que este país siempre te da una oportunidad. Bueno, alguien que dijo que a veces se equivoca y que admite sus errores, por ejemplo, Beatriz Arlo, que ha dicho me equivoqué y Beatriz Arlo dice soy la única en este país que dice me equivoqué. Y lo dice cada rato. Claro. Lo va renovando, claro. Es cierto. Sos malos, Bazán. Mirá que una mujer tan inteligente creerle. Bazán no perdón, Bazán es una cosa. No, pero una mujer que estudió y leyó libros y le creyó a Alberto Fernández. Esa sí que es la boluda del siglo. En un momento la apoyaba a usted, Beatriz Arlo. La apoyaba en un momento. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Y bueno. ¿Y lo de Alberto, usted no le pasó nunca? ¿En tantos años nunca cayó en la trampa de Alberto? Sí, sí. No, en un momento, bueno, cayó el hormiguito caña en su momento. Está matando la voz y la caricatura, me está matando. No, pero claro. Todos transaron, ¿sí? Igual es muy argentino. ¿Cómo llegamos acá? Porque hubo varias complicidades, es así. Bueno, Margarita. Porque al principio aparecían progres, pero después, y bueno. Que argentino no se equivocó. Bien. Bueno, la próxima podemos hacer una reflexión acerca de qué es ser progre hoy en Argentina. Y vamos a echar la próxima. ¿Sí, Margarita? ¿Qué es ser progre hoy? Anoto, anoto. Es progresar. ¿Eh? Es progresar, porque progresismo es progreso, ¿no? Ahí está, muy bien. Bueno, gracias. Qué profundo. Besos. Qué boluda. No, no, no. No, no. No, no.